... ... ... Son exactamente las 9 horas 12 minutos y el helicóptero que transporta al presidente de la Nación y jefe de las fuerzas de tierra, aire y mar acaba de llegar al previo indicado en el colectivo militar de la Nación en donde el excelentísimo señor presidente que procederá a revistar a los cadetes del colegio militar, y también a una visita, y hace luego de 18 años, a este organismo militar. Se encuentran presentes los ministros del gabinete nacional, acompañados, cada una de ellas, por oficiales de alta graduación del ejército argentino, quienes irán desarrollando conjuntamente con el presidente de la nación, una visita guiada a las más altas autoridades nacionales. Ya se acerca al edificio central del colegio militar de la nación, el presidente general Perón, quien en el carrero, pasará en este momento revista a los cadetes del colegio militar de la nación. Este es otro sector de la visita del presidente de la nación, quien revista en el carrero, como se había indicado, a los cadetes, quienes le rinden especiales honores de vida a su alta investidura. Ya estamos teniendo su marcha en el carrero, y el comandante general del ejército, el comandante general Leandro Enrique Banaga, y el ministro de la defensa, el doctor Ángel Federico Reunido, se acercan para recibir al presidente de la nación. Es acaldado por el director del colegio militar de la nación, el general Basilio Facuente Serrano. Comienza el desfile del director del colegio militar de la nación, general de brigada Antonio Serrano. Le siguen y les constituyen el cuerpo de cadetes del colegio militar de la nación. El visor de paso a los soldados de la nación, seguidos por la banda del colegio militar. En el balcón desde el cual se observa este desfile, se encuentran naturalmente el presidente de la nación, la señora vicepresidenta de la nación, María Estela Martínez Reconer, el señor doctor José Antonio Allende, quien es el presidente previsional del senado de la nación, también ministro del Poder Ejecutivo Nacional. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.